Mi gente, ando por aquí en la vereda Barragán que pertenece al municipio de Guachené, acá en el Cauca, en Colombia pero está más cerca de Villarrica que está aquí cerquita como el centro urbano donde nosotros somos la idea del video de hoy es mostrar cómo es la vida en el campo acá en Colombia y cómo se conserva aún la finca tradicional como pueden ver pues aquí estamos en una parte rural como ya les había dicho miren la carretera, una carretera aún destapadita, unos caminos bonitos miren por acá casa verde por todo lado y aquí donde nos encontramos hoy es la casa materna de donde mi esposa esta es la finca de acá donde mi esposa miren esta es la casa principal allí enseguida vive un hermano de ella toda esta área es de la misma familia me acabé de tomar un cafecito como en este momento lo deben estar viendo por aquí ya me tomé un rico desayuno a las cinco y media de la mañana madrugué para tenerles esta hermosa imagen que en este momento debe estar apareciendo por aquí para que vean como las gallinas duermen en los árboles acá en el campo todavía no se habían bajado de la cama ahí están en los árboles desde que vamos entrando por aquí vemos orquídeas no están florecidas pero estas son orquídeas por aquí más orquídeas verde por doquier plantas ornamentales, frutales entonces se imaginan levantarse tener sus niños, su familia y que puedan correr libres por todos estos corredores disfrutar, jugar una vida bastante bonita bacano uno pasar los últimos años de su vida o la vejez o gran parte de su vida aquí o por qué no toda la vida es un privilegio este que está aquí a mi espalda en la entrada de la casa es un palo de ciruela miren por aquí están las ciruelas todavía están un poquito verdes pero este es un árbol de ciruela miren la casa una casa de corredores grandes amplia por donde jugar por donde correr aquí les presento a una de las mascotas de aquí a aquí les presento a Rocky mi niño como amaneció libre libre en el campo mi Rocky juguetón como él solo miren una ranita aquí en el en el corredor de la casa hola hola como lo ven pues el terreno es muy grande hay mucho donde sembrar miren el tamaño de la casa principal ahora se las enseño tiene como cinco cuartos corredores porque normalmente en el campo las familias son numerosas por ejemplo aquí donde estamos hoy que es la casa materna de mi esposa aún se conserva la tradición que prácticamente toda la familia sigue conviviendo en la misma casa por eso las casas son grandes hijos nietos y así de generación en generación van viviendo todos en la misma casa tradicional también acá los vendedores de boletas que son juegos de azar madrugan a vender por aquí va llegando uno de los más tradicionales de acá el viejo Marcelo tomarse todo bien acá en el campo también hay una tradición de que todo el mundo se le encomiendan tareas por ejemplo acabamos de desayunar y ya se va montando el almuerzo a mí me han dejado la tarea de escoger y lavar estos fríjoles para para ponerlos para el almuerzo algo tradicional también aquí es los tanques de depósito de agua en el lavadero porque a veces se va el agua aunque casi no se vaya pero entonces uno aquí deposita agua y acumula agua para los oficios de la casa y los quehaceres de acá mismo de la finca ya hice mi labor del día de la cocina ya lavé los fríjoles y ya los puse aquí a remojar miren ahí se dejan por un buen rato y después se ponen a cocinar van a ser las nueve de la mañana se acabó de desayunar se están lavando los platos y ya se empieza a montar el almuerzo así es la vida acá en el campo y como normalmente las familias pues son numerosas como ya les había dicho hay que ir montando el almuerzo temprano porque llegan los papás que se van para la finca llegan los niños de estudiar y pues hay que tener el almuerzo listo ya no como acá todo mundo tiene su tarea yo ya cumplí la mía allá en la cocina y sigo mostrándoles miren es algo que no todo mundo tiene el gusto y el placer de vivirlo que es salir uno al patio encontrarse las frutas los alimentos que uno necesita como por ejemplo en este caso aquí estamos a la sombra de un árbol de mango o de manga los mangos son los más pequeños y las mangas son las más grandes realmente así sin cosecha no lo diferencio pero aquí hay varios a la fecha de grabar el video estamos finalizando el mes de enero del 2023 y entre noviembre y diciembre los meses que acabaron de pasar fue la cosecha de mango así que este es el árbol pero pues obviamente ya no hay mangos por esta época si uno tiene sed si acabo de llegar de la finca o de por allá del pueblo a hacer un mandado están los árboles de limón para hacer una limonada fresquita con el limón recién cogido del árbol y se dice acá en el campo que hay que coger las frutas en la mañana o en la tarde porque si se cogen con el sol en pleno el árbol se puede secar aquí hay harta vegetación porque estamos en época de lluvia acá en Colombia y entonces el pasto crece rapidísimo me cuenta a mi esposa y la tía la mamá de ella que muchos años atrás cuando ellos eran niños por aquí atrás donde ven estos árboles grandes pasa una quebrada una vertiente de agua que se llama potocó entonces toda esta área es cenagosa y aquí hace muchos años atrás sembraban arroz estas hojas grandes que están aquí son conocidas como ore se le dan de comida a los peces y la raíz es un tubérculo comestible también para los humanos miren allá se alcanza a ver un lago que hay aquí y por eso acá están las hojas para alimentar los peces aunque a ellos también se les da concentrado voy a irme a echar un poquito de repelente porque otra cosa también es que los mosquitos y los zancudos también mantienen el pelo aquí pero es normal en el campo uno se acostumbra bueno y a propósito de frutos que uno consigue acá para el diario por aquí tenemos algunos miren esto esto es conocido acá no sé cómo se llamará en otro lado si lo hay esto se llama siderapapa esto es un vejuco que se da que se enreda en los demás árboles es como una planta parásita pero da este producto que es comestible esto se usa para caldos para guisos miren el tamañito de las mangas que se dan aquí en los árboles todavía queda una muestra y eso que ya pasó la cosecha aquí otra siderapapa más pequeña aguacate o palta naranjas y a propósito de naranja por aquí les voy a mostrar un árbol que es de una naranja que se llama lima están todavía verdes pero estas naranjas son redulces se puede extraer hasta azúcar de ellas este un palito que unos en las tardes se viene para acá con el cuchillo y aquí mismo a la sombra del árbol se come su naranja también tenemos por aquí maracuyá que también es otro vejuco fruta de la pasión todo lo que encuentra aquí miren también vean aquí nomás sale uno da cinco pasitos en el patio de la casa y hay un árbol de papaya todavía están verdes pero vean las frutas tropicales aquí a la orden del día estas son casas de corredores amplios como les digo miren la distancia que hay entre una casa y otra aunque aquí toda la casa es familiar como ya les había mostrado en el inicio del video miren por acá hay hierbas que sirven tanto en la parte medicinal tradicional como para la comida como por ejemplo aquí tenemos una que tiene un aroma riquísimo que se llama hierbabuena se usa tanto como para remedios caseros como para aromatizar la comida no se usa demasiado muchas comidas acá en esta zona de donde estamos hoy por todo lado aquí brota comida y brotan plantas también aquí nomás atrás de la casa mira están las paredes de la casa tenemos maticas de ají de ají dulce de ají picante que chévere es uno levantarse el canto de los pajaritos las gallinas pastando elegante no por aquí también hay otra plantita que es conocida como pronto alivio esta sirve para se cocina en infusión para dolores de estómago para muchas cosas no sé si se usa para cocinar pero si se usa mucho para aliviar los temas estomacales huele delicioso también es muy aromática otro punto es que se lava la ropa por ejemplo en este caso esta es la ropa de trabajar y de ir acá atrás a la finca y se pone a secar así en los cercos en los árboles en los alares de toda la casa uno aquí va caminando y por donde quiera en cualquier rincón se puede encontrar una planta medicinal o algo que sirva para aromatizar las comidas mire este esta planta huele delicioso se llama limoncillo y hay una que el olor es más fuerte y se llama citronela y se usa para echársela a los alimentos para hacer con la agua de panela que el agua de panela pues como muchos saben y si otros no lo saben es un producto derivado de la caña de azúcar que en esta zona hay demasiada y esto es para aromatizar esas bebidas y también se usa para bebidas para la gripa se pone a hervir esto con panela y limón y es excelente aparentemente esto es una planta cualquiera o cualquier rastro pero no lo es esta es una planta medicinal que también se llama yerbamora o yerbamora como se le dice popularmente y se usa también para remedio se pone a cocinar y su infusión se consume para diferentes dolores o problemas de salud que uno tenga aquí uno encuentra solución para todo eso que les estoy mostrando en estos momentos ahí son los estropajos no sé son las esponjas naturales que uno usa para estraigarse el cuerpo para esfoliarse de ahí se sacan por aquí ya hay uno que está secando lo pone al sol y le saca las pepas y con eso se estrega uno como les decía que chévere es uno levantarse aquí están los cerdos está la cerda para cría y acá están los hijitos ya se madrugó darles comida porque son un despertador piden comida a las 6 en punto de la mañana que más le pide uno a la vida levantarse salir a coger lo que se va a comer en el patio de la casa en la misma casa alimentar los animales hay planes turísticos donde uno paga por hacer esto pero aquí es gratis aquí está el concentrado para los cerdos este otro cerdo que hay aquí este es para ceba para el consumo aquí de la casa o para vender me gusta esta vida porque uno aquí si uno lo desea y en este momento aquí sucede así uno puede tener casi todo lo de subsistir todos los alimentos tanto la carne como la mayoría de los vegetales y frutas por ejemplo aquí este es un galpón de pollos que pues está vacío porque ya se consumieron todos los pollos pero ahora para la temporada de diciembre ahí se criaron los pollos de consumir aquí en la casa ahí en la nevera todavía hay pollo también las gallinas que se comen las plantitas y las frutas en este momento el gallo el macho alfa el patio se está comiendo los lulos a propósito también tenemos mata de lulo la frutica para el jugo esto es como una especie de papaya pequeña una fruta acá se llama higuillo o papayuela no sé en sus países si la hay como se llame se parece mucho a una que se consigue en chile que la venden en mermelada o en conserva si ustedes saben en sus países como se llama en los comentarios ahí lo compartimos vale este pequeño invernadero que vemos aquí en realidad lo que es como para poner a secar el cacao para poner a secar el cacao y el café que se produce acá también por aquí en esta área por aquí encontramos un palito de un palo un árbol de mandarina es que realmente esto es un paraíso aquí uno uno de aquí se puede pasar la vida entera sin salir de aquí si uno lo desea miren aquí atrás una mata de guineo que es una especie de plátano esto que está en construcción aquí no sé si lo van a usar para el tema de cultivar hortalizas o también puede ser otro galpón para criar gallinas ponedoras o pollos de engorde miren un terreno bien aprovechado me encanta a mi me encanta la vida del campo hola como estamos como amanecimos hola Ruperta hola 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 Leticia esta es el proyecto de gallinas ponedoras que hay aquí entonces ah que voy a desayunar y que me voy a comer unos huevitos perico entonces no hago si no venir aquí y recoger los huevos una nota elegante para que les digo no me canso de resaltarlo la vida del campo es lo máximo aquí a mis espaldas también tengo una mata de coca que esto la planta como tal es medicinal esto que está aquí estas ramitas que se ven como tan tan sencilla esto es la famosa escoba del campo así como en méxico tienen sus piedras para moler la masa las harinas aquí también vean esta piedra tiene cualquier cantidad de años la usan para moler el ajo la hierba en la cocina y también